Hola hola que tal como están hermosas bienvenidas nuevamente a mi canal y pues bueno el día de hoy les traigo productos terminados ya estoy más cómoda porque le puse algo en mi espejo para grabar así de frente pero no me convenció y pues ya como siempre hace un frío terrible bueno es que yo soy friolenta verdad pero bueno vamos a comenzar ya de lleno con este vídeo bueno pues mis productos terminados los tengo en esta bolsa que es que recicle porque está bastante grande verdad le caen más cosas más basura lo primero que me termine bueno entre toda la familia son estos paquetes de toallitas la primera son esa de la marca clorales son toallitas desinfectantes dice sin cloro y esas las compre pues para traer en la bolsa porque este por los niños porque si hay que comer algo por alguna razón ya saben hay que cuidarse entonces aunque yo no quiera no comprar o consumir este tipo de toallitas pues las compro ahora estos paquetes si no son me duran bastante porque no es que yo salga todos los días o cada semana estén pero si me duran bastante esta ya tenía conmigo sin mentirles medio año medio año tenía conmigo y apenas me las termine salen buenas es así las compraría de nuevo y me acabé dos de estas que son de baby soft esencias que tú digas me gusta mucho no pero pues son las que tengo al alcance son cuando a veces digo ya no tengo toallitas y luego voy a la farmacia o algo pues son las que mayormente están y a mejor precio y estas son de manzanilla lavanda vitamina e aloe vera okey dice sin alcohol y bra pero yo utilizo solamente para limpiar las manos no lo utilizo para limpiar que mis cosas o algo porque en verdad es mucho desperdicio y es mucho pues estamos acumulando mucho más basura en verdad que solamente lo utilizo para lo que es para salir para limpiar las manos a mis niños porque pues ya dejé de utilizar yo ese tipo de desmaquillantes para el rostro. Yo ya me acomode perfecto con un trapito, entonces bastante bien. Bueno, el siguiente producto que sale aquí es este shampoo de gotas de brillo de la marca Johnson. Ya tenía yo rato yo con este producto porque pues te dura, te dura bastante. Se lo compre a mi hija y resulta que una vez dije, ay, le huele rico su cabello y así. Y estaba suavecito y dije, me lo voy a lavar yo. La verdad es que me encantó, así que pues las dos usamos este shampoo, pero no la he encontrado. O sea, ha ido a Sam's, ha ido a todo, bueno, a los que yo tengo cerca aquí y no he encontrado este shampoo otra vez. Pues es una lástima porque en verdad funciona y aparte por el precio, que este es de un litro, pues creo que bastante bien. Yo creo que me costó como ciento y algo. Lo tendré que checar en Walmart, pues a ver cuánto cuesta, pero se los recomiendo. Te deja el cabello suavecito, te lo deja hidratado, te deja un gran aroma. Aparte chicas, no contiene parabenos, siliconas y todas esas cosas que realmente maltratan al cabello. Y este, el aroma es bastante rico, lo que pasa que es muy, muy agradable. Y pues bueno, dice que realza el brillo y deja un toque sedoso con aceite de argán y proteínas de seda. pH fisiológico y polargénico y sin talatos. Entonces, pues está bastante bien. Este, por supuesto, lo volveré a comprar, solo déjenme uno, ¿no? El siguiente producto. Es que, ¿saben qué? Ese producto, ese shampoo, se empezó a acabar así porque en TikTok todo mundo empezó a sacar precisamente ese shampoo. De que era muy bueno y sí. Entonces, cuando se hace un boom y ya sabemos que TikTok, pues realmente lo ve todo el mundo. Pues empezó a acabar y pues ya lo encontré. Pero bueno. Obviamente, Gormar y así si los encuentras. Pero, pues les digo, yo los compro en Sam's porque conviene. Conviene más, ya sabes, te ahorras. L'Oreal, el Bif, reparación total 5, acondicionador, Zika Repair. Es un para cabello dañado. La verdad es que sí me gustó. Esto lo utilizaba yo de medias a puntas cuando tenía el cabello cobrizo. Me funcionaba bastante bien. También no lo voy a volver a comprar porque yo no suelo comprar tanto acondicionador. Yo soy más de mascarilla, ¿saben? Porque pienso que la mascarilla, pues yo lo utilizo como acondicionador realmente. Entonces, así es como. Pero bueno, este ya lo tenía por ahí. Y dije, pues me lo voy a terminar. Es bueno. No es malo. Hace su función. Te lo deja súper suavecito. También lo sientes hidratado. Sobre todo las chicas que nos teñimos el cabello. Y, pues sí. Este no lo compraría. Igual, y su mascarilla de esta misma línea, sí. Siguiente producto. Es algo que me encantó para la ducha. La verdad es que me relajaba un montón. Ya necesito ir por mi repuesto. Y es este de aquí. Que es un... A ver, déjenme... Son unas sales. Aquí está. Les voy a mostrar. De Dr. Teels. Esto lo encuentran en Walmart. ¿Ok? Y te dura un montón. Por el precio te dura un montón. Me gusta todavía más que los de Tarrito. Porque por el precio, en verdad, te dura... Bueno. Y, bueno. Ahorita les voy a decir yo cómo lo utilizo. Este es especialmente de Eucalipto. ¿Ok? Y, bueno, este te relaja... Por lo que yo lo entiendo aquí, ¿verdad? Sí. Con aceites esenciales. Bueno, yo lo que hago es que en la tina... De hecho, en la tina yo le pongo un poco de... Les voy a contar algo, ¿no? Porque esto es muy chistoso. Yo realmente... Pues tú dices... Ay, pues tú por qué tienes tina. No, chicas. No tengo tina. La tina es de mis hijos. Y es una tina grandecita. De plástico que entro yo. Básicamente como para sentarme en la tina. Y para, este... Pues ponerle esto y estar un rato y... Con las sales, ¿no? En el cuerpo lo humedezco. Lo paso como tipo de foliación. Lo debo hacer bastante suave. También se los recomiendo si ustedes lo quieren aplicar así. Si tienen tina, claro, pueden aplicar... Yo creo que aproximadamente una taza y la dejan ahí hasta que se disuelva y luego se mete a relajarse, ¿verdad? Pero, dichosas, las envidio. Pero, este... Si no, pues así. Si no, con la regadera, pues puedes agarrar un poco en tu mano y lo humedeces y te lo pasas suavemente, ¿eh? Porque son sales y saben, son cristales muy, muy microfinos y te puede llegar a cortar la piel. Ahora, no les recomiendo utilizarlo como esfoliante si, este, te acabas de rasurar o depilar, lo que sea. No te lo recomiendo si la piel está irritada porque en veces te va a arder... Les digo por experiencia, ¿no? Por eso, obviamente, se los estoy contando. Pero también lo puedes usar en los pies, que es el principio conforme yo lo compré. Porque, para relajar los pies, ¿verdad? Para que estén de tanto estar cansados, de tanto estar batallando. Dije, pues para los pies. Pero un día, no sé, lo metí al baño y dije, ah, lo voy a usar para el cuerpo. Y sí, me gustó. Entonces, este sí lo voy a volver a comprar. Igual en otro aroma. Este aroma, la verdad, es que yo salía... Ay, no, y esto olía... Está... o huele, huele todavía. Muy rico, ya no tiene nada, la verdad. Pero huele esto tan rico. Ah, yo tenía, por ejemplo, le metí una cuchara. Miren, por ahí pueden ver, para poder utilizarlo de esa manera. Y olía tan rico. Bueno, huele, sigo oliendo. Y se siente... O sea, tú sales del baño y esto... Tú vienes desprendiendo este aroma a usar por todo. La piel se siente suave, como esfoliante. Sí, pero hay que tener cuidado. Les digo, no hay que hacer la presión como si te quisieras arrancar la piel. Pues no, suavecito. Porque hay que cuidarnos, hay que darnos cariñitos a papachos suavemente. No, seamos bruscas. Ok, ¿les gusta el amor apache? Dígame, dígame. Voy a tomar mi cafecito, con su permiso. ¿Quién sabe qué tiene mi taza aquí? Un pedazo de chocolate. Es que mi gusto culposo es que me acabo de desayunar hace rato. Una dona de moca. Por cierto, muy ricos panes aquí en Puebla. Bueno, al menos aquí donde yo vivo. Riquísimos. Es como que el día que yo me vaya de esta ciudad, es lo que me voy a llevar aquí, ¿saben? Los panes. Son como los que voy a extrañar mucho. El pan dulce. Pero bueno, sí estaba cuyendo una dona de moca y se habrá manchado, pero... No me terminé mi café. Porque está bastante grande, ¿verdad? Pero pues ya me lo traje para acá. Continuamos, continuamos. ¿A quién no le gusta el café? Es rico. Ahorita me hice un café con leche. Por cierto, que he estado comprando... Esto vamos a hacer un paréntesis. Ahora que vivo aquí en Puebla, precisamente, que saben que Puebla está lleno de pueblos mágicos. Y yo vivo en uno de ellos. Pues puedo decir que lo que más me gusta es todo lo natural. Todo lo que puedes conseguir tan natural, digamos, fresco. ¿Saben? El pan recién horneado. Y sobre todo, o quítense lo recién horneado o que sea fresco. Es el sabor. ¿Saben? Como que son panes... Son muy ricos. El sabor es muy rico. Y pues yo he estado en varios lugares, ¿no? Entonces, puedo decir que Puebla es como el cual voy a extrañar el día que no esté aquí. El día que decida yo mudarme. Ojalá, muy pronto me vaya yo. Me regrese a mi tierra, ¿verdad? Este... Pues sus panes. La verdad. Súper ricos. Y pues bueno. Continuamos porque si no, yo sigo aquí chismeando y no termino de enseñar los productos terminados. Y luego por eso dicen, no, pues ¿de qué se trata el video? ¿De chisme o de productos terminados? Pues de las dos cosas. Soy bien chismosa. Bueno. El siguiente producto es esta mascarilla de capilar con macadamia y argán. Este trae 150 gramos y este es de Cermat. Venta por catálogo. Esta mascarilla ya no tiene. De hecho, ya no le queda. Igual y si la corto para sacarle el poquito que queda. Pero pues ya no. Prácticamente queda como una nada. No me va a alcanzar para lo que. Pero este... Dice capilar. Y la verdad es que yo si lo utilizaba una vez cada 15 días. Y después que lo aplicaba un poco capilarmente, ¿verdad? En el cuero cabelludo. Este... Pues si lo aplicaba así en todo el cabello. Lo dejaba y... Digamos que no me desagradó. Pero tampoco es así como que me haya gustado. Así que... Que yo volvería a repetir con este producto. No. No. La verdad es que no. Porque... Como es capilar y yo acostumbro nada más a ponerme pues de medias a puntas. Pues este... No sé. Me daba cierta pereza aplicarlo de esa manera. No sé por qué. Pero pues sí. Es la realidad. Entonces por eso no lo compraría. Porque pues no sentí como que gran guau. Si me lo dejaba suave. Pero cosas que otros mascarillas me hacen. La misma función. En lo de siempre. Lo paso rápido. Gotas para mis ojos. Siempre me acabo de esa marca de Nacil. Otro producto que sale, ¿verdad? Es este. Que es de la marca Benzal. Cuidado íntimo femenino. Bloquea el olor hasta por 24 horas. Este. Me gusta. Pues limpia bien. La verdad es que a mí cualquier... Cualquiera de estos. En cuestión para lavar tu zona B. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera me hace porque pues... Para lo que es. Solo busco un jabón para lavarme ahí. Y ya. O sea. Pues que más me puede hacer blanquearme la zona. Hacerme virgen. No lo creo. Entonces, por eso es que... Cualquiera de esos me acomoda perfectamente. El siguiente producto que muestro es este. De la marca Equate. Este es un kit de esmalte con emolientes. Fórmula humectante. Remueve fácil y rápido. Todo tipo de esmalte de uñas. 200 mililitros. Este me costó 20 pesos. En Aurera. Voy ahí por mi repuesto. Y de hecho tengo mi repuesto. Por ahí debe andar. A ver. Creo que por aquí. Por aquí. Ahí está. ¿Ven dónde lo llevo? No sé. No sé si lo pueden ver. Pero yo creo que sí. Es que... O sea. Me han dicho de mis luces. No le subas mucho porque no se aprecia bien el maquillaje. Pero pues es que le mueven y ya no sé ni qué onda. Pero lo llevo hasta aquí. Miren. Hasta aquí. Estoy escuchando el relinchar de un caballo. Bueno. Entonces me gusta. ¿Ven qué? Ya lo compré. No tengo nada más que decirle. Pues ya lo vieron. Lo volví a comprar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues obviamente que me gusta. Me encanta. Y lo voy a seguir comprando. Ay no. Estoy de payasa. Por Dios. A ver. El siguiente producto es esta crema cavilar hidratación y reparación. Con aceite de aguacate. Trae 140 gramos. Este es de la marca Arabella. No me gustó. Huele horrible. Si es que esto. Entre que huele bien y huele feo. Aparte es como esas cremas típicas como la de concha nácar que están como. Que tienen como algo tornasol. Pues bueno. Ahí está. Le quedó hace poquito. Y de hecho no tenía hace poquito. Pero pues ya se fue bajando. Y este. Pues no. Igual y este también me lo aplico. Con el otro. Que voy a abrir. Y lo revuelvo. Y hago un merequetén. Y me lo. Te. Termino. Pero prácticamente. Pues ya está terminado. Entonces. No me gustó. No lo voy a comprar. Es algo desagradable. Utilizarlo. La verdad. La consistencia no es agradable. No. Ahórrenselo. Ahórrenselo. El siguiente producto que saco. Es este. De Energy Boss Face Miss. Es de. Número 3. Creo que N3. No sé si es esta marca. Lo consiguen en Walmart. No me gustó. De plano se los digo. Porque pues no huele rico. O sea. Si huele a cítrico un poquito. Pero no noté absolutamente nada por mi piel. No noté. Ay. Wow. Le hizo algo súper wow. No. La verdad es que no. Lo que sí es que voy a reciclar el empaque. O su. Su atomizador. Más bien. Su esto de aquí. Si. Todo lo voy a reciclar. Lo voy a tratar de limpiar. Y que quede transparente. Pero. Pues no lo voy a ir a comprar. Este es de. Vitamina C. Y. Me costó como 100 pesos. En Walmart. Y no. No me gustó. Pues ya. Ya me lo terminé. Porque en verdad. Yo ya estaba. Yo ya me lo quiero terminar. Ya en verdad. Salía del baño. Ya. Eso no es para el cuerpo. Pero yo me lo ponía en todo el cuerpo. Ya. Para que se termine. Porque en verdad. No. No me gustó. El siguiente producto. Este. Este. Aravela. Y es un esfoliante con extracto de cacao para pies. Este. Para que vean si me gustó mucho. Me deja los pies suavecitos. Ay. Huele súper rico a cacao. Les digo. No todos los productos de Aravela son malos. Este. Este por ejemplo. Si me gustó. Pero ya me lo terminé. Para mis lindos y hermosos pies. Pues tengo que decir que me gustan mis pies. Porque son míos. ¿Verdad? Pero pues. No es algo que me guste. Puedo decir que de todo mi cuerpo. No me gustan mis pies. Pero. Bueno. Pues trato de consentirlos a los desgraciados. ¿Verdad? Porque. Pues sí. Una cosa es que estén feos los mendigos. Y otra cosa es que. Pues estén todos desarreglados. Pues no. Y este es. Pues le digo. Me gustó. Me gustó el aroma. Me lo dejó suavecito. No note así como que me quitará el pellejo. O lo que sea. No. Pero pues sí. Te deja suavecito los pies. Ya saben que hay que lijar los pies. O sea. Lo que sí quiero probar. Son esos. Este. Mascarillas para los pies. Que dicen que. Te. Se te va despellejando todo. Pues quiero ver si es cierto. Entonces pues. Lo quiero probar. Este producto. Me gusta mucho. Este es de la marca POMS. Es. Y de la Fresh. Este es de. Naranja. Y. Bueno. Este en especial. No lo voy a volver a comprar. Porque. He probado. Este que es de naranja. He probado. El de. Sandía. Ahorita. Tengo el de ácido hialurónico. El de aloe vera también. Y el de todos. De todos. Me quedo con el de aloe vera. Creo que. Para mí. Para mí. Es el mejor. De todos. Me gusta como limpia. Me gusta como hidrata la piel. Pero sin embargo. El de sandía. También lo disfruté. Por el aroma. Todo te hace lo mismo. Pues la verdad. Te limpian el rostro. Pero. Es una diferencia. En el de aloe. Que no sé. Te lo limpio un poquito más. No sé. La cuestión es que. Yo me quedo con el de aloe. Este ya no lo compro. Ya. Ya lo probé. Listo. Finish. Pero me quedo con el de aloe vera. El siguiente. Este de aquí. Es un jabón. De la marca Oriflame. Es un jabón en barra. Y venía aquí. El amigo Jenkin. El amigo jengibre. ¿No? Y olía súper rico. A vainillita. Suave. Suave. No es que te quede el aroma. Tampoco en el cuerpo. Entonces. No sé. Voy a volver a comprar. Este fue un regalo. Porque no acostumbro yo. A utilizar jabones en barra. De hecho. Estoy luchando por acabarme. Los jabones en barra que tengo. Entonces. Este. Bien. Pero pues no lo voy a comprar. Porque no te dura el aroma. O sea. El aroma nada más. Cuando te vayas. Sales. Y ya. No tienes nada. No hueles a nada. Así es. No. El siguiente producto. Es este serum. Que no sé si ya se los había mostrado. Pero yo recuerdo que de este no. Porque este fue el último que me terminé. Este es de colágeno. Es de colágeno puro. Antiedad. Este de aquí. Pues no. Pues no me gustó mucho. Ya me lo terminé. O sea. Está bien. El producto. Para el precio y todo. Te hidrata. Buscas hidratación. Sí. Te va a hidratar el rostro. Pero no notas. Nada más que eso. Entonces. Pues bueno. No lo voy a volver a comprar. Voy a reciclar. El empaque. Porque pues he estado probando unos. De hecho. Ya le hice la reseña. Del que estoy utilizando ahorita. Que es de retinol. De la marca Bavaria. Y la verdad es que ese. Me ha encantado. Mucho. Y ahorita. Estoy probando. Me compré. El de. Me acabo de comprar. El de Eterna Secret. El de ácido y hialurónico. Tengo una semana utilizándolo. Miren como ya lo llevo. Y ya lo llevo hasta aquí. Ya. Muy pronto. Les voy a hacer una reseña de este producto. Déjame utilizarlo. Lo compré. Porque. Pues ustedes por ahí. Una de ustedes me acordé. Ya no tenía serum. Y dije. Ay no. ¿Cuál voy a. ¿Cuál voy a utilizar? Bueno. Les voy a. Hablando de los serum. Vamos a hacer otro paréntesis. Aquí. Les voy a contar un poquito. Vamos a chismear un poquito. Aquí de las cosas. Bueno. Me fui al SANS. Es que yo y mi cuñada. Habíamos visto unos serum de vitamina C. Y yo le dije a mi cuñada. Oye ese serum. Yo vi que mucha gente se lo estaba llevando. Venía en un paquete. Ay ya me tuve que ir a buscar el empaque. Porque no lo tiré. Es este serum de aquí. Lo encuentran en SANS. Por. Dos por. Trecientos ochenta pesos. Aproximadamente. Eh. Viene bien. Porque trae sesenta mililitros. Dices. Wow. Trae bastante producto. Me va a durar aquí unos. Medio año. Y. Bien. Lo. Ya llevo también. Una semana. Ay. Utilizándolo. Ya luego si quieren les hago una reseña de él. Pero. Pues este. Estoy como que. No me. Desagrada. Pero. Tampoco me encanta. Entonces me compre este. Como. Sentí como que. Aún. No sé. Sientes como que. Sabes. Cuando un serum es bueno. Lo ves al día siguiente. Lo ves al día siguiente. Tú notas algo. Algo que te hizo. Y este. Bueno. Con esta. Con esto no. Pero lo voy a seguir utilizando. Y luego les hago una reseña. Lo consiguen. Les digo. En SANS. Y si lo compran. Digo. Porque en parejas. Pues les sale mucho más económico. Bueno. Después dije. Ay. El de Bavaria. Pues el de retinol. Ya se me está terminando. Por eso les hice la reseña. Porque pues ya tenía su usito. Y. Pues dije. Ahora. ¿Cómo voy a comprar? Y me fui también. A Eternal Secret. También tienen su retinol. Entonces. Es el que también. Que ya empecé a usar. Debo decir que también. O sea. Me gusta. Me gusta. Y. 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 Por eso me compré. Este. De. Ácido hialurónico. Porque. Lo que yo hago. Es que. Este lo utilizo. El ácido hialurónico. En la mañana. El retinol. Solamente por las noches. Pero el retinol. Lo utilizo como una semana. Todos los días. Y descanso una semana. Y empiezo a utilizar vitamina C. Pues para ver. Que cambios hay. ¿No? Y entonces. Hay. Después de eso. Lo que hago. Es utilizar. Por 15 días. Este producto. Para ver. Si hay un cambio. Y. Lo descarto. Y utilizo el otro. ¿No? Pero por eso. Compré esos serums. O sea. Que ahorita. Ya tengo serum. Para mucho. También. Otra cosita. Que. Compré. Que de hecho. Está sellado. Miren. No les hago video. De compras de esto. Porque es muy poquito. Y lo que compro. Es porque en verdad. Lo voy a utilizar. O porque ya se me acabó. Y necesito ir a comprar. Mi repuesto. Pero. Ya no soy como antes. Ya que acumula. Acumula. A excepción de ahorita. Que si me. Compré bastante serums. Pero. Pues no es algo. Que yo haga. Así mucho. Pero como ahorita. Estoy en la onda. De cuidarme más la piel. Y así. Me compré también. Este de sí. Mi colágeno. Que son 60 cápsulas. De 500. Gramos. Cada una. También les voy a hacer una reseña. A ver que tal sale. Y pues es todo lo que me he comprado. De hecho. Mañana voy a ir a comprarme. Mi protector solar. Ah. Y también me compré. Mi repuesto. De mi contorno. Que me gusta muchísimo. De hecho. Se los voy a mostrar. Ahorita mismo. Que esto es uno de los productos. Que ya me terminé. Ya continuando con el video. Verdad. Porque mucho chisme. Mucho chisme. Este. Me terminé. Este. Que es. El de la marca Cera B. Saben que me gusta muchísimo. Desde que lo probé. En verdad. Este. Es mi. Tercer bote. Mi tercer bote. Que compro. Tiene un costo. En farmacias. El ahorro. De 380 pesos. Por ahí. Y dice. Que crema reparadora. Para el contorno de ojos. Reduce visiblemente ojeras. Y bolsas. Del contorno. De los ojos. Ayuda a restaurar la barra protectora de la piel. Con 3 ceramidas especiales. Y ácido hialurónico. La verdad es que. Hay veces que tengo las bolsas más inflamadas. Pero ya sea porque no dormí bien. Pero si te ayuda a desinflamar. Las bolsas de los ojos. No así. Al 100%. Digamos. Que del 1 al 10. Un. 5%. Pero. Si lo ves. Lo que me gusta también. Es que me hidrata la zona. Me la deja súper suavecita. Y es por eso que yo. Estoy enamorada. De este contorno. Desde que lo probé. Si es carito. Pero pues. Hay que invertirle también en la piel. Luego nada más andamos. Yo luego decía. Bueno. Pues es que luego te llenas aquí de maquillaje. Y compras tonto. ¿Cuánto te gastas en maquillaje? Cuando vas al centro. Cuando vas de loca a comprar maquillaje. Te gastas como unos 700 mil pesos. ¿Por qué? Porque estamos bien locas. Y no nos compramos uno ni dos. Nos compramos un montón. Entonces dices. No mamita. Deja eso y inviértele en la piel. Entonces. Es lo que estoy haciendo yo. Entonces. Este. Pues bueno. Este de CeraVe. Miren. Ya hasta el abrí. ¿Por qué? Porque me cuesta. O sea. Me cuesta. Y. Y pues no. No es algo económico. Pero pues. Por eso le aprovecho. Hasta el máximo. Y este sí. En verdad. Aquí sí me veo bien. Bien aquí. Y lo aprovecho todo. Lo corto. Y todavía aquí tiene un poquito. Pero ya se los quería mostrar. Porque realmente. Ya me lo terrine. Y. Y. Pues les digo. Fui a comprar su repuesto. ¿Dónde está? Por aquí. De ahí está. Déjeme buscarlo. Ahí está. Mi nuevecito está. Y. Pues les digo. Esto se lo encuentran. En farmacias. Del ahorro. Ahí está. Este es el que. Voy a estar utilizando. Próximamente. Pero pues. Todavía ya le queda. Ahí me da para una. Unos dos días. Entonces. Hay que aprovechar. Esos dos días. Bueno. Entonces. Eso ya no se los voy a mostrar. Ahora. Les decía. Que estoy. Acabándome los jabones. En barra que tengo. Ahí ya me duele un poco. La cabeza. No acostumbro. Pues a peinarme. Realmente. ¿Por qué creen que no me peino chicas? Creo que todas las que me conocen. Creo que la mayoría. De mis videos. Tengo el cabello suelto. Porque pues. Me duele la cabeza. Ya me empezó a doler. Dice. Escudo antibacterial. Jabón corporal. ¿Sí? Pues. Me lo quiero terminar. Y tengo varios ahí. Pues ya lo metí al baño. Y pues con eso es el que me estoy lavando el cuerpo. Y pues nada más yo. Porque mis hijos tienen su jabón. Y mi esposo. Pues también tiene su jabón. Entonces. Pues para terminarlo. Terminarlo. Bastante bien. También. Intenté lavar mis brochas con él. No funcionan tan bien. Porque si le tienes que dar como tres repasadas. Pero pues está bien. Entonces. Pues este no lo voy a volver a comprar. Sin embargo. Van a seguir saliendo. Porque tengo. Jabones en barra. De cuando compraba. Como loca. Les digo. Pasta de dientes. Bueno. Pues bien. De hecho. Esta es la que más me gusta. Es la de Colgate Total 12. Económica. Buena. Y te limpia bien los dientes. Que es lo que importa. ¿No? Ahora. Tengo este. Que es un serum. De Skin Therapy. Oil Face. Este es de. Pues de Palmers. ¿Verdad? Miren. Ya. Me lo terminé. De hecho. Le queda ahorita. Le queda un poquito. Miren. Le queda un poquito. Pero. Este. No. Ustedes no me están viendo. ¿Verdad? Pero. Pues aproveché hace poquito. También saben. Como me lo ponía yo. Me echaba unas gotitas. En las manos. Y. Este. Y luego me ponía mi crema. Aquí de cuerpo. En la mano también. Y me lo embaraba todo. Y también sentía. Que le daba. Como una extra hidratación. En el cuerpo. Sobre todo. Porque ahorita hay frío. Pero. Realmente. Lo ocupé para el rostro. La mayoría. Entonces. Este. Pues bueno. Si lo voy a volver a comprar. Sobre todo. En épocas de frío. Esto yo. Siempre lo compro. Como en noviembre. Ahorita. Ya no lo voy a volver a comprar. Porque pues ya. Ya estamos en febrero. Y. Ya. Lo utilicé prácticamente. En las épocas de frío. Con mi cremita. Le echaba unas gotitas. O me lo ponía. Antes. Y luego mi crema. Unas cuantas gotitas. Y me duró bastante. Muchísimo. Me duró. Este. Si. Lo voy a volver a comprar. Porque es muy bueno. El que quiero comprar ahorita. Es. El aceite de cuerpo. Bueno. Pues que creen. Que esos son. Todos los productos terminados. Pero ya se los quería mostrar. Para tirar toda esta basura. Y. Pues bueno. Esperen reseñas. Pronto. De todos los productos. Que estoy utilizando. Para el cuidado de la piel. No sé si ustedes. Pueden notar alguna diferencia. Pero yo sí. Puedo notar. Hasta en cámara. Que la piel se ve más hidratada. Como que no se ve. Como que no se ve muy acartonada la piel. Miren mi iluminador. Por eso no me gusta poner mi iluminador. Antes sí. Pero es que yo como tengo textura. Antes sí. Pero yo como tengo textura. Por eso. Entonces también. Por esa textura que tengo. Que creen. También me compré. La tetrinoína. Que es pues. El retinol. Al 0.05%. Si es ese que. Te lo pones la cremita. Y que te va a ir descalapelando la piel. Pues bueno. Ya utilicé. Pero. Ahorita lo estoy utilizando. Luego. Les voy a también hacer una reseña. De este producto. Para las estrías. Vamos a ver. Que tal funciona. Ok. Y pues nada. Ahora sí. Porque me pongo a chismear. Madre mía. Ya está. Ya me dio. Ya se me secó la boca. ¿Qué creen que encontré? En mi basura. De productos terminados. Un paquetito de estos. Que son winnies. Se los voy a dar a mis niños. Quién sabe que. Muy llego ahí. Quién sabe. Niños. En fin. Niños. Pues bueno. Mis hermosas. Nos estamos viendo. Ustedes y yo. En un próximo video. Bye.